Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Mónica Huarte, actriz y vocera de los Premios Metropolitanos de Teatro. Los Metro son una iniciativa de la Academia Metropolitana de Teatro AC. Este proyecto busca posicionar a la Ciudad de México como una capital teatral de categoría mundial, estimular a nuestra industria y reconocer el trabajo de los creadores teatrales. Hasta el momento, 20 jurados han calificado 29 obras de todos tamaños y tipos. Desde el Teatro Universitario, las obras del Centro Cultural del Bosque, grandes musicales y pequeñas obras del Teatro Independiente. Como decía Mónica, lo que buscamos hacer con los premios es también darle difusión a las obras. O sea, no nada más es la ceremonia como tal. Entonces, durante sus temporadas, cada una de las obras inscritas, chicas y grandes, reciben atención personalizada de nuestro equipo de prensa y relaciones públicas para buscar espacios de radio, de televisión, de medios impresos que complementen su plan de difusión. Los Metro cuentan con 30 categorías de premiación. Estas categorías van a reconocer la labor individual y colectiva de actores, directores, dramaturgos, diseñadores y compositores que participan en nuestra industria. Sin embargo, todo certamen reserva para el final de su ceremonia a su premio más emblemático. Para los Metro, el broche de oro será el premio CDMX. El premio CDMX es un reconocimiento que distinguirá la labor de una compañía teatral, asociación civil, institución educativa o foro independiente que a través del teatro realice una contribución artística y social a nuestra ciudad. Además de la presea, el premio consistirá en un monto de 250 mil pesos, que es el producto de las cuotas de recuperación que cada una de las obras inscritas aportó para este fin. Este premio no se va a dar ni a un actor, ni a un dramaturgo, ni a una obra en particular, sino a la labor acumulada y constante de una compañía, foro o agrupación y su compromiso con el arte teatral y con su público. El premio CDMX es una vía para que los creadores teatrales reconozcamos el trabajo de los miembros de nuestra comunidad que no necesariamente pueden o desean competir en el resto de las categorías de premiación, pero cuyas contribuciones son valiosas y esenciales para nuestro teatro. Lleva este nombre en agradecimiento a la Ciudad de México por su apoyo en la organización y difusión de nuestro proyecto. Las inscripciones están abiertas y cualquier compañía o foro puede inscribirse de forma gratuita mandando un mensaje a inscripciones arroba academia metropolitana punto org o consultando las bases en la página www.academiametropolitana punto org. Gracias. Gracias.